La Corporación Pro de Paz continúa fortaleciendo su participación en el desarrollo social del municipio de Sonso. Muestra de esta vinculación se encuentran los programas y proyectos que se vienen ejecutando en articulación con diferentes estamentos del orden local. Dentro de esos procesos venimos avanzando en el acompañamiento desde el fortalecimiento organizacional a la plataforma juvenil de acá del municipio y será un trabajo que continuaremos en este primer semestre del año 2019. Igualmente venimos también propiciando unos escenarios de reflexión, del diálogo, de herramientas y de elementos para el manejo no violento de conflictos con algunos actores institucionales y comunitarios de acá del municipio. Vamos también prontamente a tener un juego que se llama el Golombiao, Juego por la Paz. Es un juego donde promovemos los valores, el respeto, la no competencia, sino más un compartir entre las personas que hacen parte de este juego. Lo vamos a hacer en el mes de febrero, pues les estaremos haciendo la invitación oportunamente. De igual forma se encuentra un diplomado en liderazgo comunitario, articulación social y territorio. De acá del municipio vienen participando 15 personas y está certificado por la Universidad Católica de Oriente, uno de nuestros asociados a la Corporación Pro de Paz. Entonces también estaremos dando continuidad pues como a ese diplomado en articulación social y territorio. En el marco de un convenio con Cornare y también donde participa Empresas Públicas de Medellín, terminando un proyecto relacionado con el turismo en el municipio, donde fortalecimos dos rutas ecoturísticas, el Camino de Murringo y el Renacimiento, las cuales pues fueron priorizadas para su fortalecimiento con líderes locales, con personas que vienen trabajando el turismo acá en el municipio y que vienen haciendo pues algunos ejercicios en esas ecorrutas. Entonces allí también acompañamos y formamos a través de un diplomado en ecoturismo en convenio con Coredi a estos líderes comunitarios para que prestaran, tengan herramientas y puedan entre más días pues ofrecer mayores servicios y más integrales a la comunidad que llega pues como a estas rutas ecoturísticas. Además, vienen aportando sus conocimientos y experiencias para la conformación del Consejo Municipal de Paz. Sabemos que en el mes de octubre tendremos elecciones de nuevos mandatarios, de nuevos consejos municipales, gobernadores, diputados. Entonces, estos consejos municipales de paz van a estar trabajando también en torno a una agenda ciudadana para la construcción de paz, una agenda ciudadana que también venimos nosotros acompañando metodológicamente y venimos también facilitando para que se cree, para que se apropie por la comunidad y sea presentada a esos candidatos que van a estar a las alcaldías y a los consejos municipales durante este año. Y sea esa la hoja de ruta y digamos los elementos importantes que sean tenidos en cuenta por esos candidatos para que sean incluidos en esos programas de gobierno para estas próximas elecciones. La Corporación Pro de Paz también viene realizando un acompañamiento al proceso de formulación de la política pública de familia.